Jesús, programamos como seis reloj en un día. ¿Hay manera en poder programarlos más fácilmente? Claro que sí. Tenemos una opción que se llama plantilla de programación en nuestra aplicación. ¿Ustedes que te ayudé? Claro que sí. Aquí estamos en la aplicación. Vamos a presionar acá arriba y vamos a presionar agregar cuestionar plantilla de programación. Aquí ya tenemos una plantilla de programación. Puedes editar, crear o borrar una plantilla de programación. En este caso, vamos a abrir esta. Aquí te está dando la opción de qué días de la semana quieres que la irrigación empiece. ¿Cuáles días de la semana quisieras? Eso se ve bien. Lunes, miércoles, viernes y domingo. Perfecto. La segunda opción de ajuste estacional. Puedes ajustar todas las estaciones basado en porcentaje. Puedes subir el porcentaje o bajar el porcentaje. Aquí tenemos la opción de tiempos de inicio. Ya tenemos un inicio a las 6 de la mañana. ¿Quisieras agregar otro? Sí, hay que agregar otro a las 7 de la mañana. Claro que sí. Vamos a presionar este botón. Vamos a agregar otro a las 7 de la mañana. Vamos a presionar OK. Y ahí está tu segundo tiempo de inicio del reloj. La siguiente pregunta es, ¿cuántos minutos quieres por cada zona que irrigue el reloj? Podemos comenzar en zona número 1 a 25 y el resto en 10. Perfecto. Vamos a poner 25 minutos en la zona número 1 y el resto lo vamos a dejar en 10. ¿Listo? Vamos a presionar listo. Ya tienes 25 minutos en zona 1 y las demás zonas están en 10 minutos. Se ve fácil. Ya. Tu plantilla de programación está lista para que la tengas y te la lleves y la uses en los demás relojes que están instalando por día. Eso me va a ahorrar mucho tiempo y dinero en realidad. Perfecto. Gracias por tu tiempo. Claro que sí. Gracias. 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 Gracias.